¿La conseguiste en el parque? Si, joder Se ha parado Vale Se abre Se vacía Se lame Estas caladas muy grandes para ser tan pequeño Está enganchado, tiene práctica Llevas una cadena de oro en el cuello Qué guay Es bueno tener a Cristo en tu cuello Está bien, me gusta Sí ¿Jesucristo? ¿Crees en él? Sí, creo en él, tío Ese tipo es el salvador, tío Es Chachi Salvó su vida Escuchadme Esto es un asco Os hará daño a la cabeza Si prometéis no decir nada Os llevaré a otro sitio Ya veréis Es mucho más divertido Que ir al cine Primero vais a dar una esnifadita a esto Que os entrará muy bien ¡Aní! Da tú también una buena esnifada Estela buena Vamos Vamos No hay niña No hay niña Sí, no hay niña Infrutada en la vida, después en droga algo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.